En la escuela, para la evaluación de una sesión de clases, por ejemplo, dice el artículo 2 de la resolución 605, lo siguiente, los indicadores de logro serán utilizados como referentes para diseñar procedimientos para la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa de los estudiantes del tercer grado, del nivel inicial, primer y segundo ciclo del nivel básico y del nivel medio en sus diferentes modalidades. En esa última partecita parece que el ministerio no tenía tomado en cuenta que en el nivel medio todavía no tenemos indicadores de logro, pero yo lo copié tal y como está en la ordenanza. Luego de la capacitación de verano, desde mi escolar, 2011-2012, donde luego de haber recibido un entrenamiento, el curso de verano, y que por disposición de la ministra, José Fija Pimentel, quedaba derogado el MPK. Bastaría con decir que lo presentado por el honorable Natalia Rodríguez, tiene toda su razón, pero difiere en este aspecto. Lo primero es que una ordenanza, una resolución no tuvo una ordenanza. Yo lo que he dicho es, ¿de cómo es que se van a usar los indicadores de logro? Yo no he dicho que en Santiago no se están usando los indicadores de logro. Nosotros lo estamos usando, pero como objeto de medición y valoración del aprendizaje en el niño. No adoptados como fines que orientan el desarrollo curricular como un propósito, como un objetivo, como una estrategia. Porque si esto está con una ordenanza, no es que yo me lo estoy inventando, no es que yo estoy creando una cosa, señores. Yo no estoy diciendo lo que está en la ordenanza de la cual nosotros no regimos, más nada. Entonces, es una cuestión. Pero la realidad de todo esto, señores, es que el párrafo de la ordenanza de los dos dos mil once establece claro lo siguiente. Se recomienda esclarecer. Se recomienda esclarecer la función de los indicadores del logro. Pero bien, el honorable mantiene y procede diciendo que el llegador se va a usar como referente de evaluación. Y yo le hago la pregunta. ¿No es la evaluación un proceso curricular? Entonces, es contradicción en el título. Su misma evidencia se contradice. Y cuando dice, evitando que sea adoptada como fines que se oriente al desarrollo curricular, que me diga alguien lo contrario. En el sistema educativo dominicano, que si va a ser un referente de la evaluación, no está dentro del desarrollo curricular. Por una parte, se decía que los indicadores del logro son referidos a la evaluación. Y que este era un referente en el grado y cumplimiento del propósito. Por otro lado, nos hablaban de que los indicadores del logro es lo mismo que plantear los propósitos. En vista de esto, analizando cada una de las evidencias presentadas por los sustentantes de ambas posiciones y sustentándolo en la ordenanza 0.2.2011, establecemos que los propósitos y los indicadores del logro no son la misma cosa. ¡Cierto, ahí! ¡Vamos a ganar! Explicame ahora por qué no son las mismas cosas. Cuando en aquella ocasión estuvimos en la evaluación de esos indicadores del logro, los propósitos estaban arriba, a los que queríamos lograr. Sin embargo, los indicadores del logro no llegaban hasta la mitad o a un tercio de la parte a lograr. Por lo tanto, los indicadores del logro están contenidos dentro de los propósitos, pero no son los propósitos.